Este se llama JP19C. Vela subiendo. Este está bien chulo, porque este IP, el 144, tiene un disco extra de 100 GB, donde ahí es que vamos a instalar el hora. ¿Estamos claros? Ahí. Entonces hay que hacerle varias cosas a nivel del sistema operativo. Comencé a subir ese entonces. Sí, sí. Abre tu CMD y dale. La ganó JP19C. Recuerda todo, cambia eso de JP y ponle su nombre. Buena observación. Esa distribución es 108.2. ¿Ya tiene la imagen? Sí, sí. Ya lo descargamos. Señores, si pueden, pónganse en mute. Hasta domingo, digo lo día. Así nos podamos escuchar mejor. Ok. Va Grand Up, JP19C. Vamos a ver cuánto de RAM. Esta está un chip más fuertito. Le pusimos 3 GB de RAM. Ok, está bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a aprender, Carlos? Vamos a instalar una base de datos 19C de Oracle. Tal cual como un profesional. Entonces, ¿qué aprendimos? Estamos aprendiendo hoy. Instalamos un servidor MariaDB. Instalamos un servidor PogreSQL. Y un servidor de Oracle. Eso estamos aprendiendo. Estalamos un servidor Pogre Newman. Y, además, si pude es decir, va a prioritario. Ok. Adiós mí,ince. Vamos a estar subiendo, ¿verdad? Cuando suban nuestra conexión Hay que bajar el cliente de paredes De Oracle ¿Cómo así? El cliente va a conectar No, no Ok No, no, no es necesario Nada más te va a descargar el SQL Developer Si no lo tienes, lo dejas descargando Pero revisa si lo tienes No, no, no es necesario No, no es necesario Para Windows Sí, ese mismo Este, ok Dale Para que vean lo chévere, chicos Ya la máquina Debería estar arriba Ya Este 144 145 145 Ya subió No, es la 144 24, sí Entonces Entonces Me damos mi conexión La 144 Me conecto Y ahora déjame pasarle el paso a paso De 19 C Ok 19 C Un chirirín más Hay que hacer una cuenta cositititita más En este caso Ponlo más pequeño eso Para que puedan visualizar algo Así Ahí Entonces ponme El shell Aquí El servidor ¿Dónde está el servidor? A apertura de otra conexión Para Para cosas Para los Logs Logs Sí Porque ahora hay que hacer varias cosas Ah Ah no Mandé el que no era Me disculpo Este es para Rack Sí Ese no es Es para Chicos ¿Qué vamos a aprender ahora? José Vamos a aprender a instalar un servidor de base de datos Desde el punto de vista Del CISAMI O de infraestructura Que no es un DBA Pero que todos ustedes son muy jóvenes Y Y Y no deben de Limitarse ¿Estamos claros? Eh Recuerda cambiarme el formato Del playtest a shell script Ahí el primero Así Entonces aquí específicamente Yo le hago un pequeño resumen Esas eran las versiones de mi background Que yo utilizaba En mi VirtualBox Ven chicos ¿Por qué es muy importante En esta etapa utilizar background Chicos? ¿Por qué? Porque Fíjense como nosotros En 30 segundos Subimos una máquina Que tiene un disco extra Y no lo tocamos Dale arriba Dale arriba LSBLK LSBLK Míralo ahí Tengo un disco SDA De 64 GB Pero tengo un disco SDB De 100 GB ¿Ven? Y yo no tuve que hacer Apagar la máquina virtual Agregarle un disco extra Nada de eso ¿Sí? Entonces Ahora voy a instalar este Oracle Y lo vamos a hacer A nivel de File System Oracle tiene varias etapas De instalación Y en este caso Va a ser una instalación De File System Aquí abajo En el background file Yo le dejo Dale hacia abajo Eso ya ustedes lo tienen Porque tiene mi background file Mío El que yo uso recientemente Pero ahí hay un Background file Que solo es para este Oracle En caso de Sigue bajando Ahí va a ir más distribución Para cuando lo quieran hacer Con más distribución Y miren los detalles Que tiene la máquina virtual Que es un disco de 60 Y un disco de 60 Entonces vamos a paso a paso Dale para abajo Entonces Y Voy leyendo cada parámetro ¿Ok? Zapata Cuando tú vayas a ejecutar eso Tiene que Parámetro de seguridad Selin o Disable A cada uno Y le tienes que leer Cada cosa que vas a ejecutar ¿Ok? De acuerdo Bien Dale Ok En este punto Vamos a deshabilitar C-Linux O C-Linux Ahora vamos a deshabilitar El Firewall Zapata Se te olvidó habilitar El Journal Ah sí Gracias Gracias Vamos al Firewall Vamos al Firewall Vamos a modificar El TimeSum Ahora Ok 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 Y hacemos la modificación Del Tops Ok Vamos a configurar el archivo Miren Zapata Miren Zapata Tiene que leer Todo ahí Ah ok Está bien Ok Antes de iniciar Con la implementación De nuestro DataGraph físico Debemos asegurarnos Que existe Conectividad Y resolución De nombres Por medio De SSH Entre los servidores Que intervendrán En esta configuración Es muy importante Que la resolución De los nombres De los servidores Que intervendrán En esta configuración Se les realice Localmente Localmente Por medio Por medio del archivo Barra etc Barra host O por medio de un DNS En este caso Vamos a abrir el archivo ETC host Lo puedo abrir con via Y paren No Eso me lo copia Y me lo pega Desde el CAD Hasta el EOF Abajo Abajo Hasta ahí Chévere 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 Está rato También Del local Procibo Procibo así Entonces Me estaré poniendo Ahí La La IP Local Host La instalación De los paquetes Ok Instalarle El repositorio Apple E instalar Y hacer un Group install De development Tools Ok Paredes Y dice que Para ahora Col 12C Estas paredes Me escuchas paredes Dale un segundito Que se movió Chévere 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 Gracias. 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 Ok. Esta es la creación de los grupos. Sí, estamos procediendo ahora con la creación de los grupos. La creación de ahora con 19. Ahora creación de los usuarios. Los cuales pertenecerán a los grupos que se crearon en el paso anterior. Los amigos. Así, así, darle un paso a darle. Te escuchaba muy bajito. ¿Eh? Dime. Ahora sí. Ok. Te escuchaba como alguien hablando bajito. Ah, ok. Chévere. Gracias, viejo. Vamos a setear entonces el password. Para el usuario Oracle. Listo ahí. Entonces vamos a ver los discos. Ok. Y ahora procedemos a crear la partición del disco de 100 GB. Ok. Se lo echamos aquí. Tengo, tengo. Vamos a ver el disco ahora. Se me tiró la partición. Eh, le damos formato a la partición. Eh, le damos formato a la partición. Va. Para SDB 1. Con este comando. Eh, creamos el directorio donde se realizará la instalación de, de Oracle. Ok. Ok. Montamos la partición. Montar la partición en el, en el directorio U01 que creamos en el paso anterior. Ahí está montado. Vamos a, vamos a validar que el disco se montó correctamente. Ok. Y aquí el disco se montó satisfactoriamente. Automatizar para que siempre esté montado la partición. Vamos a, vamos a, vamos a validar que se está, con el comando mont guiona. Vamos a, vamos a, dice que la partición está montada. Ok. Ahora, crear estructura de directorios para Oracle 19C y asignar permisos al usuario Oracle. Ok. Ahora vamos a, vamos a darle los permisos al usuario Oracle del grupo Ininstall en los diétulos creados. Listo. Ok. y crear bash rc para el usuario oracle entonces el usuario oracle esta cadena los variables importantes son oracle home oracle base y oracle s ok en cada nodo para usar el cluster synchronization service sps debemos primero desactivar y desinstalar el servicio de ok estoy habilitando crónica no 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 Entonces, configurar el parámetro del kernel para ahora con 19c. Configuración de los parámetros del kernel y otros. Ok. Límite es usuario Oracle en el Share. Ok. Habilitar el Plugable Authentication Module. Activar las configuraciones actualizadas. Ok. Si se pega. Ok. Copiar el software de Oracle. Voy. 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 Para ahí. Para que vean cómo voy a pasar estos archivos. Todos están observando. ¿Verdad? Sal de esa conexión. De esa sí sale. Ábreme una nueva. Mejor dale al MOVATS y ábreme una nueva. Dale al MOVATS. Vamos a ver cómo vamos a pasar el archivo para allá. Dale al MOVATS. Abajo. Ahí. Dale a abrir otra. Conéctate, pero con el usuario Oracle con la menos X. Como dice la línea 357. ¿Están viendo, chicos? Lo que hay que trabajar. Eso es para instalar ahora. Pues miren todos los pasos a pasos que hay que hacer. ¿Ven? Y cosas que son de Linux. ¿Cuál es la IP que damos que tiene este servidor? ¿Los demás aportes? 1, 4 o 5. Yo creo que. Entonces, miren acá. Entonces, fíjate aquí a la izquierda. No toque nada. Vas a buscar el Oracle y lo vas a arrastrar ahí a la izquierda. Ahí, 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 ahí. Lo vas a arrastrar ahí. Y ya. Ahí lo estoy pasando. Míralo ahí. Arrastralo para allá y punto. Míralo ahí. Dale LS. Dale un LS. Y mira qué se está pasando. Y ya. Ponlo pequeño. Un chismas pequeño y para el How To. Y déjalo ahí. Sí, querida Mábala. 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 Que tenía de pasar el software de instalación para después descumprirlo. Sí, querida Mábala. Sí, querida Mábala. Sí, querida Mábala. El 50%. Muy bien. Está leyendo, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a copiar. El archivo ha sido copiado al servidor. Ahora vamos a descomprimirlo. En el de Oracle. En el de Oracle. Dónde está la variable de Oracle. Que fue la partición que montamos en U01. Dale. Mábala. 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 Módulo de instalación y configuración de servidores. Todo es sentarse. Preparar su entorno. Si no pueden, con background. Instalen un servidor paso a paso. Pa, pa, pa. 3. Y ya. Y le ayudamos. Y Karen y Jiménez. ¿Y quién me faltaría? Y César. Todos deben de preparar su entorno. Rápido y funcional Entonces yo les voy a indicar Los servicios que vemos para la próxima clase Van a ser Vamos a ver Les lo voy a mandar la semana Pero van a ser Apache Savits Apache Savits Samba FTP Y DHCP Cinco vemos la próxima clase Ok Momentito chicos Listo Ya puedes comprimir El Eso fue la instalación de Oracle Ahí está instalado Entonces Vamos a proceder con la instalación del motor de base de Oracle Vamos a seleccionar la opción Setup Software Only Siguiente Siguiente Vamos a seleccionar la instalación de Oracle Vamos a seleccionar la instalación de Oracle Listo A través de Installation Seleccionamos la Enterprise Edition El asistente, le doy siguiente, Enterprise, miren la ruta ya que ya habíamos definido para el software, le doy siguiente, bien, el grupo install que creamos antes, bien, los grupos que creamos, recuerdan, al principio, siguiente, aquí le digo, sí, dale automática, el correo lo escribe automáticamente, siguiente, ahí le pongo el paso al derruque, click clack de ese servidor, le doy siguiente, ahí estamos revisando si faltan paquetes, si los parámetros del kernel fueron instalados correctamente y todo fue instalado exitosamente, le doy install, ahí estoy instalando solo el software de Oracle y luego voy a instalar la base de datos, no toco más nada y me quedo ahí observando, ahí está instalando el software de Oracle y luego vamos a crear la base de datos. Próxima clase, los servicios se van a dividir, voy a compartir pantalla con Karen, Karen, Jiménez, Soto y Howell, son los que le tocan la próxima semana y en la otra semana le toca a César y a Zapata otra vez. Ok. Y aquí está ya creando el servicio. Ahí vamos, luego de esto vamos a crear la base de datos. No toque nada que va a salir una pantallita en un momento. Ok. No toque nada que va a salir. ok esta es la pantalla le digo que si y él lo va a ejecutar como root y ya ahí se instaló el software le doy close, vuelvo al mismo shell donde ejecuté tú lo bajaste el primero el primero aquí y corro DBCA, ahora voy a instalar la base de datos ahora vamos a instalar la base de datos y luego vamos a reconocer cuando un servidor de Oracle está arriba cuando la instancia está arriba y los procesos de Oracle, le doy siguiente aquí le doy avanzado siguiente que nombre le pusimos a la base de datos vamos a la variable dale para arriba en el material déjame ver dale para arriba, para arriba vamos a ver la variable de entorno del punto de ahí para ahí NBA se llama NBA y NBA así que se llama le doy siguiente aquí va NBA allá quito ahí y pongo NBA solo así quito aquí quito crear el container le doy siguiente aquí aquí selecciono la segunda opción y la tercera opción no ya quito para ahí para ahí dame donde dice FI C déjame ver que creo que me equivoqué sí no la tercera opción uso ahí esa Jesús ahora con el file sí y siguiente acá no quiero modo archive lo dejo así después si usted se dedica a devaluer le doy crear listener le pongo de nombre NBA L underscore NBA para saber que es un listener y saber que pertenece a la instancia NBA NBA L no L underscore NBA me gusta así lo nombre está bien y NET ella vuelve chequea aquí tenemos DALONDE dice SIDES aquí 300 procesos Charter Set bien MOU me gusta la segunda opción casi siempre no 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 ese no aquí no arriba arriba el Charter Set el segundo o ese Charter ese sí dale el sample para tenerlo esquema hr y oracle para hacerle práctica SQL dale ahí y listo acá si le dejo si quiero también no importa aquí aquí un solo paso el para ambos usuarios abajo paso el simple como ahora con lo que claro lo que quieras le digo que sí un solo paso el simple acá no importa le digo siguiente ya eso es un resumen no voy a modificar más nada y esto es un resumen le digo terminar y ahí empezó la instalación de la base de datos entonces abro abro el chelo el que está arriba eso lo pongo a la derecha ahí dale limpia pantalla instala hasta el htop ah ya está dale htop y mírenlo aquí lo pongo más jálalo más a la derecha a la izquierda perdón así lo pongo un poco más grandecito para ir viendo los procesos miren dónde lo va creando hora ml hora nba miren dónde lo va creando hora tal hora tal y ahí vemos los procesos y también vemos la memoria cómo empieza a darle cajeta al servidor y ahorita vamos a ver un conjunto de procesos y vamos a reconocer cuando un oracle está arriba desde siendo un sitzamin te preguntan ¿y el oracle se cayó? déjame ver no está arriba ok vamos bien entonces hoy hicimos postgres María DB y oracle la próxima clase vemos ftp apache ftp apache storage porque van de la mano de oracle samba y squid y entonces la tercera clase terminamos el material y la última clase un laboratorio con una solicitud para configurar cada servicio el que le toque ok estos son los más largos los demás son muy cortos porque son específicos directamente y un solo archivo de configuración son más cortos claro contemplan un conocimiento previo pero que vamos a leer la teoría y vamos yo voy a enviar la teoría por el grupo y mejor especificado desde que yo le diga ahora yo saco un listado de los servicios que van para la próxima clase y usted debe de ir leyendo la teoría en teoría ya sabe que un dhcp que un ftp que un apache que un sabitz que un samba y que es un storage ya usted tiene que saber esa teoría y luego entonces el sábado próximo usted va a aprender a implementar esos servicios fíjense que todo lo que hemos hecho también puede ser consumido desde windows estamos todo miren ahí cómo van subiendo los procesos correspondientes a oracle miren ahí que dicen nba 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 ora 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 como hasta swap está consumiendo miren de los 3 gigas de RAM y esto es lo que aprendimos hoy chicos pregunta hawal jorge soto karen qué pregunta tiene no hay que repetirlo para hacerlo bien porque tiene mucho paso la instalación la instalación del cliente y la base de datos esa el proceso de configuración está o sea uno lo puede consultar en algún material que ustedes tengan por ahí yo lo puse en el grupo ese mismo paso a paso está en el grupo el último archivo que está en el grupo corresponde a este a este a este a este y yo lo he descargado todo lo tengo ahí también yo lo reviso entonces este para ahora lo que sí tiene jorge que es buscar un entorno con más más robusto porque tú sabes que con 2 gigas de RAM no vas a poder trabajar muy cómodo porque entonces el entorno es muy lento yo utilice yo hice el procedimiento con background y instalado máquina sin problema claro tiene la máquina pero voy a buscar otra maquinita con más memoria tengo por ahí pero lograste con background subir las dos máquinas sí claro claro imagínate tú entonces ahí hay 4 de RAM y tu Windows tiene 4 de RAM eso debe estar a un 90% tuve que apagarla no por eso solo deja la ACL arriba la otra puede apagar deja la 7 arriba y trabaja solo en la ACL y así ya la tengo y lo tema es que menos de 2 gigas de RAM es muy 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 lento en verdad aquí nada más estamos esperando que termine el proceso para verlo todo arriba vamos a ver el SQL developer vamos instalándolo descomprímelo vete allá descomprímelo y velo instalando entonces ven chicos porque yo le hago tanto énfasis a los muchachos cuando terminen diplomado que hagan el siguiente curso que es servidores porque esto lo que ya hace es que confirma tu conocimiento porque es que tú tienes que estar utilizando fíjate en el paso a paso de obra con todo lo que utilizamos AppUser PassWD CHMO MKDIR LS CAD Mayor y más archivos de configuración también System CTL Barretes CJ PIN NMAP DNF mira todo lo que utilizamos de Linux básico para instalar un servidor de Oracle ven todo lo que utilizamos son todo eso cambiamos los permisos y era para instalar Oracle sin embargo si tú terminas el diplomado usted va a tu casa engaveta ese conocimiento en poco tiempo se empieza a desvanecer y después yo lo hice pero no me recuerdo pero usted ya confirma ese conocimiento fíjense que no hemos hecho magia y yo no me he conectado a la máquina de zapata porque la idea es que ustedes mismos logren implementarlo porque si yo lo hago y subo mi máquina virtual eso va a volar lo voy a hacer rapidísimo porque yo me lo sé súper interesante este ejercicio de Oracle para cómo instalamos un Oracle en un server y luego desde Windows con un asistente y terminamos de configurar como va avanzando ya 66% terminó el JDK dale terminó de descargar el JDK que lo solicitó el SQL developer vamos instalándolo zapata el JDK se programó el Java JDK ok sí 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 eso es para el JDK para el SQL developer una pregunta en el entorno como yo haría para el tema de agregar el asistente de configuración como el asistente de configuración no entiendo tenemos abierto atrás claro el qué es ese igual como él lo hizo pues tú te vas a conectar de demás SSH a tu máquina de Linux igual porque es lo que es lo que usó para conectarse en este caso tú no necesitas mobas yo utilizo e-terminal y eso eso te conecta SSH-X y va a venir y ya ya instaló la base de datos le doy close voy para allá míralo ahí y listo ahí está abro Michelle vamos a esperar que suba esto para subir el SQL de él pues le abro Michelle donde instalé ahí o cualquiera ahí hago un PSA o X para ver todos los procesos miren todos los procesos entonces una de las formas para ver si Oracle está ejecutando según es viendo esos procesos pero hay un proceso en específico que es el PIMON dale PSA o X tubería GREP PIMON es ENTER si ese proceso está arriba indica que la base de datos está arriba de que no te funcionan de otra cosa pero ese proceso indica que está inicializada la base de datos bien entonces ahí es ready vamos ahora al SQL Developer a darle la ruta donde se instaló el SQL Developer le solicito a él el JDK para él poder ejecutar si miren aquí donde viene el SQL Developer el SQL Developer es un entorno de desarrollo integrado para trabajar con SQL y con SQL en Oracle chicos y por defecto es un cliente también eso es lo que es él entonces eso es lo que tenemos entonces miren algo antes de eso vete al Shell donde soy Oracle déjame eso ahí hay que buscar ver ciertas informaciones limpia pantalla ya tenemos el IP que es el 144 vamos a ver los nombres de los servicios dale la base de datos como se llama se llama NBA ¿verdad? dale un dale ls nrctl espacio estatus miren el nombre del servicio se llama así NBA muy bien y sabemos el IP tal vez tengamos un tema por el IP porque el host está llamando a jp19c.fsld y desde Windows no le llegamos a ese host ¿lo ves? va a abrir un DOS y dale un ping a jp sería bueno agregarlo en el barretc host de Windows dale un ping a jp19c.fsld pues no le llega si él quiere llegarle desde Windows ¿qué tú haces Zapata? agrego una entrada en el etc host de de la PC de Windows agrégalo agrégalo entonces eso es para él poderle llegar y así no tenemos que modificar tantas cosas ya en hora como que vamos a tener que subir el ítem tal cosa pero en caso de se hace lo que vamos a hacerlo pero así vamos avanzando y vamos viendo los errores excelente mírenlo aquí date la entrada ahí fsld .acl y grabo y cierro y ahora voy a mi DOS y lanzo el ping otra vez a ver si lo alcanzo míralo ahí que ya sí me responde bien control c entonces vamos entonces a tratar de conectarlo entonces cuando instalamos la base de datos tuvieron dos pasos el por defecto que fue el SIS que le pusimos un paso tú recuerdas sí entonces no vamos a cargar TNS lo vamos a hacer manual una nueva conexión entonces aquí le ponemos el nombre servidor oracle 19c nba como tú quieras nba 19c para saber el paso el SIS SIS no vete con SIS SIS el paso el que lo colocamos y el ROLL tienes que cambiarlo porque le da SIS DBA el ROLL ese el hostname el hostname hay que cambiarlo a ver si no le ponen la completo el hostname muy bien y aquí el SIS nba y le doy un un test para saber qué tal mira lo ahí que dice suceful y grabo y estoy desde Windows y ahora me conecto y ya me conecté desde Windows a mi servidor de Oracle quintalent y ahí como SIS ya yo tengo lo básico entonces ahí ya yo puedo ejecutar un query como yo quiera dale se lea trico from DBA underscore users y ejecuto control enter y ya era ahí el resultado ya yo estoy conectado a mi base de datos de Oracle desde Windows eso es una prueba ¿por qué? porque muchas veces te pueden decir el servidor le prueba de red prueba de tal cosa no espérate porque tú sabes instalar un cliente tú sabes configurar un cliente y tú no eres un DBA pero tú sabes los básicos cuando una base de datos está arriba ya tú sabes entonces ya está arriba sabe el IP viste el nombre del servicio sabe el nombre de la instancia o vaya a su Windows instale el SQL developer si funciona ya hay problema de la aplicación lo que tú estés haciendo comprendes Jorge es así entendido bien entonces ahí tienen el paso a paso ahorita van a tener el video y algunas preguntas pregunte para revisar el servicio lo de PS AUX con con para ver los procesos y para qué nos sirve el LS en el STL el PIMO donde es con el NBA es el nombre del proceso el LS de STL fue una herramienta de Oracle para revisar el list y ahí yo lo que vi fue que el nombre del servicio es NBA aunque yo sabía que el cliente se llamaba NBA por el nombre de la variable pero el PIMO míralo ahí PIMO donde es con el NBA NBA es el nombre de la instancia perfecto perfecto incluso vete al SQL Developer si quiero saber más datos le doy un celéctrico con con el BPSO Database con que toma y ejecuto míralo ahí más más información ya lo estaba aguantando y yo lo comí ayer yo lo comí y hasta hoy yo lo comí el nombre de la instancia cuando fue creada no está el Kailof sigo buscando y hay otra vista también que se llama instancia dale bebé entelente bebé bebé es que no me había sentido tan así dale ejecuto el nombre del servidor la versión del servidor el nombre el nombre del instancia yo también el cuerpo yo también yo también yo también bien yo puedo hacer un celéctrico agua agua ponte en mí eso ya bien ahora sí repite nuevamente open el estatus es una forma si está abierta porque ya todos pueden acceder a la base de datos todos pueden acceder entonces muchas veces los chicos van a tomar la clase de SQL y no saben preparar el ambiente yo lo que le digo a ellos háganse un curso de Linux háganse un curso de servidor ustedes son muy jóvenes y aprenden instalar un servidor que tiempo no tomó 20 minutos ya usted puede aprender SQL porque ahí nada más es desbloquear el usuario HR y conectarte con el usuario HR ¿entienden? y empezar a practicar los celéctricos from employee y ya pero ya tú montarte un servidor de hora corté que montarte desde Windows ya es lo de menos pero si tú empiezas y no sabes Linux no sabes se complica mucho el camino las ofertas laborales están lo que tú tienes que estar capacitado ¿ven? entonces hoy hicimos servidor de MaríaDB servidor de Postgres servidor de Oracle con conexiones desde los clientes ¿comprenden? no hicimos magia how to que le puse en el grupo paso a paso que abrió Zapata puso en su pantalla y él mismo ejecutó yo no hice nada simplemente soy una guía para achicar el camino si no estoy aquí ustedes estuvieran googleando para cosas básicas y para eso pagaron este curso para poder achicar esa curva de aprendizaje ¿estamos claros? se vería ahí ¿qué pregunta tiene? mi parte quedó súper claro voy a proceder a practicar todo lo mostrado hoy practicar practicar para aprenderlo excelente yo ahora voy a esperar que termine el zoom de terminar los videos y yo entonces ya procedo a subirlo mis chicos fue un placer para en su entorno eso es lo que me faltan para que hagan su laboratorio cualquier ayuda me escriben en el grupo y le ayudamos con todo el placer yo Zapata César todo el que pueda le ayuda al que solicite ayuda en el grupo ¿estamos claros? exactamente bien descarguen su Oracle porque dura ya saben son 2.8 GB creen su cuenta si no tiene cuenta descárguela y eso ¿estamos bien? no hay que en minúscula Zapata en minúscula no tienes que exportar la variable dale SQL y Enter porque tú tenías ya ok SQL Enter nada más pero se me dice después de aquí si podemos empezar con algo de base de datos no SQL nada más Zapata SQL ya Enter ah ok está abajo porque tú exportaste la otra variable la dañaste y tienes que poner nb en minúscula porque así es que está en la instancia ok con la minúscula ya ahora dale SQL y ya está arriba Méralo ahí ok bien entonces mis chicos ¿qué tú dijiste Howard? que usted me haya recomendado que cogiera este curso antes de a base de datos lo que no sé es cuál podemos seguir después de aquí no puede hacerlo en paralelo es SQL ah ok tiene tiempo pero ya depende de tus objetivos yo le digo porque del lado mío he velado todo de decirse a mí pero como yo no es como yo soy el crónico yo nunca vi base de datos a nivel de teoría ni nada en la universidad entonces tengo que tratar un poco más para saber cómo trabajar tiene que hacer SQL bien entonces mis chicos ¿qué más preguntas? Karen no háblate nunca no tengo preguntas pero observaste todo ¿verdad? sí ok ok o sea practicar yo subo el video un momento tienenlo paso a paso preparen su ambiente y vamos a trabajar ¿estamos claros? chévere chévere un placer mis chicos muchas gracias pasen buenas por un placer a la próxima clase buen provecho